¿Qué pasa con el ingeniero Cuello? La primera de producción de divisas produce una escasez y un alza de la tasa de cambio, lo que también produce un alza en la mayoría de los productos de primera de necesidad porque son importados o tienen un componente importado. Sin embargo, recibo la información de que es posible que la tasa de cambio descienda en estos días. Y primero quiero saber si entendí bien el rumor popular o si realmente hay alguna posibilidad de que la tasa de cambio descienda. Y cuáles son los efectos no colaterales o directos sobre una tasa de cambio que en vez de un 59 por 1 se ponga en 40 por 1, por ejemplo. Adelante. Gracias a todos. Primero debo presentar las excusas a quienes nos ven y escuchan con frecuencia. Porque a veces cuando voy desarrollando el pensamiento bajo la voz, los tiempos, la vida paga, la vida cobra. Y son consecuencias del paso del tiempo. Pero el tema de la caída del dólar es un tema importante porque no obedece a problemas estructurales de la economía tanto como a problemas monetarios. La emisión de dólares que se desarrolló en Estados Unidos, la política de Bernanke, de dejar fluir el valor de la moneda por una emisión no previsible en condiciones normales, sea de carácter financiero, como en el caso de las crisis que se han desarrollado en Estados Unidos, de ese carácter, como de la emisión dirigida precisamente a que fluya dinero y que la economía no se paralice. La cantidad de dinero que ha emitido en Estados Unidos para paliar la crisis con ese recurso es la que prevé una caída del 35% como consecuencia indirecta de la pandemia. Indirecta hay que reiterarlo porque es un recurso que se ha tomado en el mundo entero para reducir los efectos de la pandemia. Y aquí lo hemos visto muy claro. Todos los programas que hizo el gobierno de pagos sin trabajar, pagos que no ganan la producción, no ganan como consecuencia a producción, pues son inflacionarios. Eso lo comprende todo el mundo. Si hay dinero y la producción baja, pues naturalmente lo que se produce es más caro. El problema es que aquí hay dos monedas. Nosotros no tenemos una sola moneda. Hay una moneda dominicana que opera con la economía dominicana y la economía dominicana le impone su valor. Pero hay otra moneda que es el dólar, en el cual se compra una gran cantidad de las importaciones dominicanas. Prácticamente el total se refiere a dólares, se cuantifica en dólares. Y las cosas que se hacen en Estados Unidos por razones de su política monetaria interna, repercuten aquí con la misma velocidad que les repercuten allá. Por eso en el caso dominicano, que depende tanto de esa situación, mientras en todas partes del mundo las monedas se han fortalecido, las monedas propias entre economías más sólidas, se han fortalecido frente a un dólar que se debilita, aquí se ha producido un golpe de ariete, de doble, en que tanto el dólar se desploma como la moneda se desploma con respecto al dólar. Y a las otras monedas duras del mundo. Eso es una primera instancia. Cuando se estabilice la economía dominicana, por ejemplo, que los ingresos del turismo se repongan, que no es difícil que suceda tan pronto, se pueda viajar a la República Dominicana con más garantías de no contaminación. Y además, la necesidad de hacer turismo del mundo se acentúa con una situación de crisis que hasta pone medio loco a la gente. Pues el turismo se vende fácil ya. Las instalaciones están hechas, la marca está hecha, las rutas están establecidas, hay habitaciones de sobra. De manera que eso depende de que la pandemia se logre independizar del turismo. El gobierno, ya que va a recibir vacuna, debiera darle un tercer lugar en la prioridad al turismo y asumir como gasto de la promoción turística el costo de la vacuna, que es una tontería con respecto a lo que gasta el turismo. Pero ya ese es otro tema. Pero en los informes internacionales de la economía mundial que miden los efectos de la emisión monetaria norteamericana para la dinamización de su economía, ya se prevé que el dólar caiga en un 35% al término de esta situación. Porque además de la emisión de dinero, la cantidad de dinero que se está tirando a la calle, la tasa de interés está prácticamente en cero en los Estados Unidos. En esas condiciones, pues, el flujo de dinero prestado también crece mucho y se da rienda suelta, como se dio al mismo tiempo, a la impresión de billetes para compra de bonos, tanto privados como públicos, para los fines de yugular una crisis económica que como quiera que sea, como quiera que se trate, está dejando efectos terribles. Esa inyección de dinero permitió financiar primero el aumento del gasto fiscal y le dio oxígeno a los mercados. A partir del 23 de marzo comenzó esa caída sistemática del año pasado. Bueno, no puede ser. Comenzó una caída del valor del dólar y de todas las monedas de los países que viven arrimados a esa fórmula. Porque prácticamente en todos los países se tomó la misma medida que ya se ha establecido como norma. Hay que decir de dónde viene. Verán que presentó su tesis de grado donde se graduó como economista analizando el manejo de la crisis de los 20, del 29, que le llaman la gran crisis económica mundial. Después ha habido muchas más. Algunas de las cuales también le dicen gran crisis. Se confunde la cosa. Pero esa crisis del 29 es memorable sobre todo porque se debate todavía el manejo de esa crisis. Y esa tesis naturalmente le mereció mucho reconocimiento. Y luego se puso en funcionamiento en una de las crisis que le tocó a Bernanke que tan pronto llegó a ser jefe de la Reserva Federal Norteamericana. Él decía que la restricción del circulante en esa crisis del 29 fue la que dio lugar a los efectos terribles de una depresión que duró varios años y que todavía las familias norteamericanas más humildes recuerdan con terror. De manera que el diploma del dólar que ya se siente no ha terminado. Sus efectos van a ser a más largo plazo. Estados Unidos a Estados Unidos le conviene aprovechar esta situación porque su déficit en la cuenta corriente era crónico. Y ahora emitiendo papeleta puede pagar fácil. Pero hay otro factor. En la medida Estados Unidos debilita su moneda con una medida con un recurso muy racional para lograr reducir los efectos de la crisis de salud. La moneda que hace el juego o el paso de baile con los norteamericanos que indiscutiblemente es el euro se fortalece. De manera que las importaciones norteamericanas desde Europa van a ser más caras. Y eso naturalmente es proteccionismo financiero de su capacidad productiva propia. porque todo el que pueda va a prescindir de importar o de comprar artículos que aunque su moneda parezca parezca a la que no se mueve dentro de Estados Unidos porque sigue siendo un dólar cada vez tendrá menos capacidad de compra. Con cualquier producto de uso normal se puede hacer la comparación de cómo los efectos del valor de la moneda se expresan incluso en el país emisor. Al cabo del tiempo cualquier producto de consumo en diversas épocas una Coca-Cola costaba cinco centavos y hoy cinco centavos prácticamente no existen en el mundo se habla de pesos. pesos enteros dólares enteros desde antes era necesario dejar deslizar el dólar eso se sabe bien y se contenía de manera que hay un aspecto que es satisfacer esa necesidad y la razón por la cual era necesario deslizar el valor del dólar es porque Estados Unidos depende cada vez más de capital extranjeros para mantener el déficit de ahorro interno por lo que la creación de ese exceso masivo de billetes luce convincente y el debilitamiento del dólar pero eso es para su economía en América Latina los efectos del dólar tienen expresiones distintas hay tres países que no tienen moneda propia en América Latina que son Panamá que nunca la ha tenido porque desde su nacimiento su moneda fue el dólar el salvador que recientemente en términos relativos renunció a su capacidad de emitir que tiene sus ventajas pregúntenle al jefe a Trujillo como él emitió y logró darle un impulso a Jesús María Troncoso también que era el gobernador del banco cuando se hizo la primera emisión la que está vigente todavía del mundo contemporáneo durante muchos años desde la intervención americana hasta el 47 el país no tuvo moneda circulaba el dólar como moneda de de intercambio local Trujillo recibió recogió el dólar y emitió dos pesos por cada uno y ahí tenía un colchón que le permitió a él como cliente único de los bancos desarrollar su emporio económico a partir de entonces con las dimensiones que lo desarrolló de manera que cuando buscamos los efectos de la depreciación del dólar en América Latina hay que diferenciar los países que tienen moneda propia de los que no tienen moneda propia los que no tienen moneda propia en definitiva irán dando tumbos detrás del dólar ojalá les vaya bien ojalá les vaya bonito como dicen los mexicanos pero precisamente los mexicanos que tienen una economía muy integrada con Estados Unidos pero mantienen su moneda han tenido la ventaja a diferencia de aquí que mientras el dólar se debilita la de ellos se ha fortalecido en el caso nuestro hay que sumar los dos efectos porque en Estados Unidos se debilitó la moneda con respecto a las monedas mundiales y en consecuencia la nuestra pero además la nuestra se devaluó formalmente es más de un 18% si sumamos el 18% al 15% que devalúa los Estados Unidos en la devaluación real aquí ahora efectiva es la suma de esos dos porcentajes ese 18% local y ese 13% en que ha caído el dólar desde marzo pasado hasta ahora en en quería que mira te quiero preguntar algo para que lo incluyas ahí no quisiera entrar en efectos en en efectos sino en causas la moneda una con respecto a otra la dura con respecto a la a la de los países que que no a la blanda a la blanda no me gusta usar blanda porque tengo un recuerdo y nada pero quiero quiero decirte lo siguiente producir materia prima producir productos que le produzcan más divisas a un país de la que él consume la administración correcta de una economía de un país de acuerdo al tamaño del país porque puede ser un país como Japón que no tenga recursos naturales pero resulta que su balance es favorable yo no sé cómo se hicieron ellos para que sus recursos humanos le produjeran divisas entonces yo quiero que tú si es después que termine lo que estás hablando o si lo puedes incluir que me digas si realmente cuando aquí te dicen el pollo es ensamblado pero el 50% de la comida del pollo es maíz y soya entonces no es verdad que sea un producto nacional el arroz es un poquito más pero no todo entonces háblanos de qué es lo que le da valor a la moneda lo que le da valor a la moneda es la solidez de su economía la solidez de su economía o sea si tú tienes una economía diversificada como el caso dominicano que es una de su gran virtud donde ningún sector determina definitivamente sobre la vida económica hay una minería sólida hay unas remesas sólidas hay un turismo sólido hay otros elementos de una zona franca sólida ya cada vez con niveles tecnológicos más altos con mayor valor agregado eso te da una economía que es menos susceptible a un embate externo lo que hemos visto ahora mientras cayó el turismo subió subió la remesa subió la exportación de zonas francas y en la zona franca la exportación de productos médicos economía como el agua hay que aburrir su nivel sí pero yo voy más allá fuera de que el turismo la zona franca la agroindustria la remesa no es eso no estoy hablando de por qué por qué razón el segundo país productor mayor productor de petróleo en el mundo tiene problema de divisas y te ha de evaluar su moneda si argentina eso es venezuela perdón venezuela pero venezuela está gobernada por un de 20 perdón por eso es que tiene ese lío sí pero en las reservas de venezuela son las segundas del mundo o tal vez las primeras y están mal explotadas sí pero venezuela ha hecho descender su producción de petróleo a niveles penosos y vergonzosos porque cargó toda la economía sobre el petróleo y se tragaron ese recurso bueno pero por ejemplo argentina que te producía carne y carne y trigo suficiente para no tener problema de tener balanza de pago con problema ahora resulta que tiene que salir de un tema de endeudamiento enorme entonces yo te confieso hay cosas que yo Cuba como ha vivido Cuba en los últimos 60 años sin producir divisas como ha vivido de limona de los rusos y ahora de los venezolanos no me da porque ellos no son tan pendejos para mantener un país gratis bueno pues te puedo decir más Cuba ha vivido siempre del exterior Cuba logró su independencia en una coyuntura en que se apoderó de Puerto Rico de Filipinas y de Hawái a nombre de Cuba se metió en la guerra en la guerra civil que existió con España y tú estás comparando Hawái Filipinas Puerto Rico con la economía cubana si el origen espérate un momento yo no lo estoy comparando podría compararlo pero Estados Unidos en la guerra con España que la desató a través de una artimaña de un barco que explotó en el puerto de La Habana y se metió en la guerra interna y decidió los resultados de la guerra tomó a Cuba como rehén hizo la base de Guantánamo que hoy no le sirve más para una prisión vergonzosa e hizo de Cuba un protectorado la cuota azucarera cubana durante toda la existencia del régimen republicano fue la que mantuvo a Cuba luego Cuba se mantuvo de Rusia luego se mantuvo de Venezuela y hoy está pasando hombre sencillamente esa es una con recomendia de salud así el otro día hablaba con un cubano muy querido sobre qué solución va a buscarse en Cuba porque ya no tiene tanto el valor que tenían en alguna época de tipo geopolítico y llegamos a una conclusión en el debate de que Estados Unidos tiene que volver a analizar su papel en la guerra con España o que Fidel es hijo de uno de los españoles que se quedó allá después de que terminó la guerra Franco nunca rompió con Fidel por más que Fidel lo provocó porque Fidel era un desmechurado Franco se quedó cuidadito y Fraga que nació en Cuba Fraga y Rival siendo un poderoso ministro de Franco visitó Cuba y era amigo personal de Fidel es más Fidel llegó a organizar una torne por Galicia la tierra de su padre que se la organizó Fraga después no se hizo por razones de seguridad pero todo eso se manejó aquí en términos de seguridad y tú lo sabes ese manejo de la seguridad de Fidel Castro desde aquí de manera que ese tema está pendiente la guerra de España con Estados Unidos y sus consecuencias que en el caso de Filipina hace rato que Filipina es independiente Hawái es Estado de la Unión y Puerto Rico todavía Estado libre asociado una mezcla que a veces es ventajosa y otras veces no probablemente que cuando Estados Unidos establezca relaciones con Cuba el protectorado no va a ser Cuba por lo menos por primera vez en la historia será independiente y se pondrá sus pantalones para desarrollarse en Colombia con sus características propias que la tiene porque Cuba ha sabido crear en Miami la comunidad productiva que no existió en La Habana que no existió en la Cuba que esa misma clase social que migró a un ambiente distinto pudo hacer en Miami y no la hizo esa es la realidad Cuba vivía de un turismo desmesurado de unas mafias enormes y sobre todo de la cuota a su carrera norteamericana Cuba nunca ha sido autónoma económicamente teniendo una potencialidad impresionable Cuba descubrió el turismo antes que nosotros pero prefería vivir de la cuota de su carrera americana o del subsidio ruso al desarrollar el turismo como punto culminante punto sólido de una economía organizada de manera que ese dólar depreciado el dólar que estamos viviendo hoy y que va el camino hasta esa devaluación que hemos hablado superior al 30% es definitivamente positivo para la economía latinoamericana porque un dólar débil es una frase hecha trae precios más altos para las materias primas y seguimos siendo países exportadores de materias primas pero además como moneda de referencia ese dólar es más manejable que un dólar que no tenga capacidad de compra que tenga menos capacidad de compra porque tú recibes dólares para tener cómo comprar cómo comprar en terceros mercados y hay que decir que los resultados de la segunda guerra mundial en términos monetarios en términos de espacios de de soberanía monetaria están cambiando por más que Estados Unidos zapaté para mantener el dólar como referencia mundial tanto porque las otras economías que crecen particularmente Europa más organizada lamentablemente una separación de Inglaterra se debilita bastante y China por otro lado establece tres tres zonas de monedas autónomas que se modifican sus valores internos de acuerdo a los valores externos el ajuste que se producirá o que se va produciendo entre el dólar y el euro es ostensible con la moneda de China es más difícil porque China todavía tiene un gobierno demasiado centralizado a pesar de que ha centralizado muchos aspectos de economía y ha tenido resultados notables en ello el Estado asumiendo 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 ese papel ha vuelto a ser un país exportador de materia prima ha reducido su capacidad enormemente en las aspiraciones industriales y está muy satisfecha exportando petróleo manejando la OPEP exportando oro exportando minerales como los valores fundamentales de una economía integral de manera eso mismo hace que su papel en la política mundial se reduzca de manera que esos son los aspectos a los latinoamericanos nos beneficia esa depreciación porque mucho de los bienes que importamos son maquinaria vehículos recursos tecnológicos al mismo bajan en la cantidad de dólares que hay que pagar o en la cantidad de pesos que hay que gastar para comprar dólares y la materia prima sube el maíz el trigo el cacao y otro que diversos países exportan pero ingeniero la república dominicana tiene un problema que hay una economía intermedia que es de transformación que es importante en el país pero tiene un contenido importante también muy alto de importaciones que es la crianza de cerdo la crianza de ganado y sobre todo la crianza de pollos eso es un problema que hay que abordar otro problema de la economía dominicana importante es la cantidad de tierra que ya en una superficie geográfica ocupada prácticamente consume el arroz la cantidad de agua que consume el arroz eso es desproporcionado para el significado del arroz en la dieta dominicana que se ha diversificado y ha crecido es necesario reducir el espacio que ocupe el arroz en la alimentación del dominicano y utilizar ese espacio en otros productos es además necesario reducir el área de arroz y más que el área el agua que consuma el arroz eso es imprescindible para una economía más sólida que los pollos se ensamblan lo sabemos hace tiempo pero poco se ha hecho como política de estado para producir las cosas que consume el pollo que se importan de fuera puede el país producir el maíz necesario para alimentar el pollo a un costo más bajo que el costo que se tiene hoy importándolo probablemente con este ajuste de la moneda eso será más fácil la economía no se puede forzar a veces se hace por un tiempo pero luego rebota pero la república dominicana tiene que modificar su dieta además para ajustar la cantidad de tierra que consume el arroz y la cantidad de agua que consume el arroz es necesario buscar productos con valores alimenticios superiores al arroz que existen y con rendimientos en la tierra mayores que el arroz que existen y con consumo de agua menor que el consumo que tiene la producción de arroz en condición de humedad alta del terreno utilizado esos son problemas que no tienen nada que ver con la crisis pero que la crisis actual que ajusta los precios internacionales puede permitir abordarlos con mayor seguridad es necesario producir maíz en el país o cualquier otro alimento que sustituya las importaciones que sin prohibir sin prohibiciones simplemente compitiendo que sustituya las importaciones tan gruesas de pollos desarmados ingeniero en cuanto a lo de un aspecto de lo que es la devaluación del dólar que me gustaría tener la opinión suya es el modelo de la zona franca de una empresa que vende fuera para conseguir unos dólares que después cambia que quizás no van a rendir tanto ahora para poder pagar a los empleados que producen lo que se exporta bueno eso eso va a lugar a un ajuste en lo que se produce si no te da produce otra cosa tan sencillo como eso o sea nosotros no tenemos ninguna posibilidad de manejar el dólar eso lo manejan los Estados Unidos con sus criterios de gran potencia ellos no tienen en cuenta y además no tienen por qué protegernos a nosotros nosotros somos los que tenemos que tomar la medida para lograr tener una economía eficiente y eso no viene siendo también una consecuencia de las emisiones que tuvo que hacer Estados Unidos para cubrir las ayudas sociales que se anunciaron durante la pandemia y que de cierta manera llegaron una parte hasta aquí pero de eso hablamos sí así mismo esa fue la política la política que dio lugar los inorgánicos así mismo y bueno ingeniero muchas gracias por estar con nosotros sí dígame no son tan inorgánicos el capacidad productivo norteamericano es brutal Estados Unidos todavía se puede manejar con una liquidez mucho mayor una vez dicen que Estados Unidos llegó para frenar lo que era el expansionismo del comunismo en el medio oriente que instaló una imprenta de dólares en un país o Egipto Irak o algo así en un tiempo en que tenía influencia en la región y que eso tuvo una consecuencia tal que en algunos países la papeleta de 100 dólares se compraba por 70 o por el equivalente en la moneda local a 70 dólares porque parece ser que es una práctica recurrente de Estados Unidos las emisiones en momentos en que necesitan lograr algunos efectos políticos en algunos lugares el país que ganó la segunda guerra mundial de Estados Unidos en términos de que fue el único país donde no cayó una bomba mientras nosotros quedaron destruidos porque enfrentaron con su gente y en su territorio las huestes alemanas y japonesas pues los Estados Unidos peleó con Japón pero peleó en Filipinas en territorio americano aunque hay una bomba y esa economía estaba dura sólida al término de la segunda guerra mundial el extremo de que en la conferencia de Bretton Woods que decidió el futuro financiero de la humanidad hasta hoy el dólar se convirtió en una moneda de referencia luego cuando comenzó a tener excedente de la economía norteamericana de ese dinero usado para la expansión económica en el extranjero primero creó el petrodólar ¿qué es el petrodólar? dólar excedentario que tenían los países que producían petróleo que Estados Unidos decía gátalo allá no me lo metas aquí en mi economía porque me va a dañar la cosa después fue el euro dólar por la misma razón cuando Europa comenzó a tener excedentes de dólares de esas emisiones que Estados Unidos hacía para desarrollar su economía en detrimento de las economías externas se creó el euro dólar cuando ese euro dólar estaba llenando los bancos europeos de dólares que no tenía donde usarlo de gol utiliza el gobernante de Francia utiliza el recurso acordado en Bretton Woods de que la garantía que Estados Unidos daba a cambio de mantener su moneda como referencia mundial era sus depósitos de oro y establecía el precio del oro 33 dólares la ursa cuando de gol le presenta el paquete de dólares excedentarios que tenía Francia a los Estados Unidos Nixon dice no no espera tu momento el oro hay que someterlo al precio del mercado mundial vamos a ver a cómo está el oro y se comenzó la puja de ventas de oro de la reserva americana y ahí se sueltó el loco de gol tuvo que guardarse sus dolaritos para gastarlos de otra manera porque no podía comprar los dólares a 80 a 90 a 100 a 1000 dólares la ursa que ha llegado simplemente por una decisión de carácter político norteamericano bien esa es la realidad de la historia que hemos vivido son hechos concretos de la historia que hemos vivido porque la economía como el agua establece sus niveles cuando cae mucha agua se inunda la tierra hace daño hace bien el campesino dice el agua paga sus daños pero hace daños y los daños no son iguales para todos el daño que se produce en un sitio es distinto al daño que se produce en otro en una misma inundación de manera que estos cambios en la moneda producen daños y bienes a uno le producen bienes a otro le producen daños porque la primera la primera zona franca que salió al paso de la crisis en la república dominicana fuera que produce artículos médicos bueno precisamente porque se trataba de una crisis de salud y la demanda de eso creció enormemente pero la demanda de otras necesidades que en este momento no son necesarias pues cayó porque la gente no necesita determinadas cosas que en otra época necesita el turismo cayó porque la pandemia daña el turismo daña a los turistas le dificulta lo que la gente busca tranquilidad paz descanso y te sale una pandemia de esas te coges con un cliente y cuando tú vienes a ver tú estás dañando tu propio país y regresar por lo tanto tenía que caer un poco y como consecuencia de eso cayó cayeron los vuelos pero va recuperándose en la medida se recupera la salud bien muchas gracias ingeniero Cuello gracias por estar con nosotros y tengan un buen fin de semana nos vemos el próximo martes si Dios quiere Kirchner No 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 ¡Gracias!